Setai Man Street New York presenta a la super con la mejor fiesta Miriam Cruz desde la chicane, repertorio completo hasta los éxitos que Henry Jiménez le arregló a casa llena Información 212 304 38 00 Sabroso, Savannah Lounge, ahí está Sabana Lounge tiene este viernes 5 de octubre a María Díaz Sabana Lounge está en el Bronx de New York Además, el lunes exótico, el lunes exótico de Sabana Lounge Tenemos una buena programación, buena música, buen estilo Este y todos los lunes en Sabana Lounge, Exotic Monday Con Tony Merida y sus chicas, con el cubetazo a 10 dólares Las botellas a 70 dólares Antes de la una, la música la ponen DJ Willy DJ Latin Flow Este viernes 5 de octubre lleva a Sabana Lounge, reina María Díaz María Díaz de Nagua, me encanta Alcibado con música típica, María Díaz Información 718 627 100 Sabana Lounge en el Bronx de New York Gente, 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 gente Arca Lounge, el arca donde comenzó todo J. Álvarez en el arca, el más pegado del momento Domingo 7 de octubre Domingo 7 de octubre En Arca Lounge J. Álvarez Información 212 567 Arca Lounge presenta J. Álvarez Y al oído le dije Que si estaba soltera O estaba casada Y ya me dijo que ranqui Que nada pasaba Y ve el sol saliendo Mientras el amanecer Mientras la brisa acaricia Mientras la brisa acura No se veía Y ya me dijo que caras Qué saliendo Y ya me dijo que logra Padre Ay, papá Ja, 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 ja Hay, papá En TT Club Creepy Con el bombazo TT es un lugar distinto TT es un ambiente Al estilo New York Se presenta Creepy Este viernes 5 de octubre Lindo O Además, este viernes 12 La voz más alta del merengue es Rubi Este té que tiene la programación más excitante de New York Este viernes 12 Este viernes 12 Este té club Rubi, Rubi, Rubi Encantador Información adicional en pantalla Bueno, ahí está la parrilla latina Me encanta, me gusta ese ambiente Me gusta el ambiente de la parrilla latina Este lunes 8 de octubre El que quiera bailar bueno Que vaya a la parrilla Porque está Urbata Además, la música de DJ Joan Lunes 8 de octubre Leo Ramírez presenta La super orquesta Urbata Damas gratis hasta las 12 Y hay un montón de cosas buenas Música con Urbata Información 718 432 5400 Leo Ramírez Presenta Para que te lo sepa Sábado 6 de octubre Sábado 6 de octubre Este mismo sábado 6 de octubre Sábado 6 de octubre Gran concurso de bikini En rumor 35 Animación desde la República De Michael Domingo 7 de octubre Domingo 7 de octubre Domingo 7 de octubre Domingo 7 de octubre Al otro día no se trabaja Zacarías Ferreira En centro de Loren, Massachusetts Atención dominicanos y latinos de Loren Las megaestrellas Zacarías El domingo 7 En el centro Al otro día no se trabaja Prepárense para recibir el impacto De un super repertorio romántico Lindo Bonito Información 855-923-6876 En mi vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy Quiero revivir Algo que creía muerto en mí No es tarde Volvamos de nuevo Si aún nos queremos Si ya no podemos Vivir separados Por qué luchar contra este amor Por qué luchar contra este sentimiento Si nuestro amor quiere vivir Seguimos transmitiendo desde la República Dominicana Para Telemicro Internacional Y a través de Digital 15 Para toda la República Dominicana Esto es de extremo a extremo Televisión de Contenido y Compromiso Y ya así damos inicio formalmente a la parte musical de nuestro programa Y lo hacemos con un género, un ritmo que ha conquistado el corazón de todos En el género urbano recibimos en el escenario más internacional a Junior Brillante ¡Aplausos! 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 Es un sentimiento Algo más que un te quiero ¡Aplausos! 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 Cuando tú y yo nos devorábamos en suspenso Como te excitabas con mis besos Y con pasión llegamos al ser De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse O pasa por mi mesa que ya estamos los duro Duro, 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 duro Duro, 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 duro Duro, duro, duro Ella está solita en el party No, 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 yes, yes, yes Ella está esperando a su daddy Que la venga a recoger Ella está solita en el party No, 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 yes, yes, yes Ella está esperando a su daddy Que la venga a recoger Rompiendo, dando cintura La tipa está bien dura Le mete con mucha cordura Moviéndose y abusa Ella está ready para pelear Brillante el que mata Tú sabes, no nos vamos para Duro, duro, duro Ni que vamos a dar Ella está solita en el party No, 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 yes, yes Ella está esperando a su daddy Que la venga a recoger Ella está solita en el party No, 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 yes, yes Ella está esperando a su daddy Que la venga a recoger La discoteca está caliente Respeta de gente El vapor sube y se siente Pal de trago y yo caliente Mami no le demente Llegó tu delincuente Respeto de billete En el cuarto Tres, cero, siete Ella está solita en el party No, 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 yes, yes, yes Ella está esperando a su daddy Que la venga a recoger Ella está solita en el party No, 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 yes, yes Ella está esperando a su daddy Que la venga a recoger Y en la habitación sin mucha presión De emoción Solo es tú y yo Te quitas el vestido Y la pasamos bien rico En la habitación Solo es tú y yo Solo es tú y yo Ella está solita en el party No, 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 yes, yes Ella está esperando a su daddy Que la venga a recoger Ella está solita en el party No, 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 yes, yes Ella está esperando a su daddy Que la venga a recoger Maní Prepárate el pollito Que vamos para el party Tu sabros Junior brillante Tranquilo Al paso pero seguro Ingeniero musical Musical Rá Junior brillante En el escenario más internacional De la televisión dominicana De extremo Bienvenido hermano Un placer Bienvenido muchachos Qué bueno que estén con nosotros Cuéntanos todo Cómo va Este proyecto Está encaminado muy bien Ahí tenemos Tienes buena imagen Y está sonando muy bien la música Cómo va todo Todo va muy bien Gracias a Dios Tengo tres meses ya trabajando Desde el proyecto Ya le hice el video He hecho varias cosas Feliz y contento De estar aquí precisamente ¿De dónde eres Junior? Yo vivo en New Jersey Pero yo soy nativo de La Vega ¿Y desde cuándo decidiste Querer hacer música urbana? Siempre me gustó Siempre escribía mucha música Pero decidí ya empezar Mi propio proyecto Es decir Yo tengo como Cinco meses Que ya empecé ¿Cuántas canciones tienes En este momento? En este momento Tengo tres canciones Ready Y tengo cuatro Preparándolas en el estudio Para terminar ya Mi producción Bueno El tema que viene a continuación Jenny Me dice su manejador Que ya tiene un videoclip Hecho y todo Y hay proyectos De llevarte en enero Para México Cuéntanos un poquito Todo esto que va a pasar en tu carrera Y cómo te estás preparando Para que el público Acepte tu música Sí Gracias a Dios El público de México Especialmente Cuando le hemos puesto mi música Como que A ellos le llama mucho mi música Porque es bien tropical Bien comercial Gracias a Dios